Esta semana ha comenzado la campaña impulsada por la Comunidad de Madrid para la realización de test de antígenos en las universidades madrileñas. Son numerosos los alumnos que han realizado la prueba ya en la Facultad de la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada. La iniciativa, que al principio estaba dirigida a alumnos y trabajadores de los centros, ha sido ampliada para el resto de la población, que podrá solicitar cita online en la facultad que más le interese. Pedí la cita hace dos semanas y tardaron un par de días en darme la cita. Los sanitarios aseguran que la campaña ha tenido una buena acogida y que los casos de positivos superan las expectativas que ellos tenían. En el momento que se amplió la población general sí que hubo bastante más acogida y sí que ha venido en torno a por mes hemos estado haciendo como 100, 100 y pico pacientes, más o menos. En el momento que se amplió la población general sí que se estaba viendo que los positivos son abundantes, sobre todo en franjas de edades mayores de lo que pensábamos. Entonces sí, sí que está habiendo bastante positivo. Desde Sanidad recuerdan que si alguien presenta síntomas de COVID-19, no se presente a dicha prueba y siga el protocolo establecido por las autoridades.